Incluso, cuando hay interés político, me quieren endosar mi vida política en un partido, o mi participación en un gobierno. A mí no me están de eso, porque yo me estoy políticamente, democráticamente en una elección, y tengo claro mi origen político democrático. Pero sin fobias, si el verde llama a Tony Galli, pues es un asunto del verde, hay que respetar. Nosotros en Morena tenemos actores que nos honran como el maestro, el doctor Abraham Quibó, y nos llega el orgullo, y lo presumimos. Y si el verde tiene cuadros que va a invitar, pues cumpliendo los requisitos, si se quieren unir a la Corte de Transformación, y van a respetar los principios de no robar, no mentir, no traicionar, son bienvenidos. Si Jorge Esteban va a respetar los principios de no robar, no mentir, no traicionar, es bienvenido. ¿O por qué uno sigue otro solo? Si somos de cuates, es de derechos, es de responsabilidad. Entonces, no hay fobias, para nadie, no hay fobias, ni fibias, hay respeto a la ley, hay congruencia, y así va a ser nuestra conducta. Tolerancia fruta, sin que implique caos, o sin que implique energía, tolerancia, hasta el límite. Entonces, no hay problema. ¿Por qué no aceptar cuadros valiosos? Aquí está el resto de todo el mundo, si quieren.